Hola chicos y muy buenas, hoy hablaremos de las dos nuevas cámaras que acaba de lanzar Canon y si es verdad, el viernes pasado hablamos de las Canon 5D-S y la Canon 5D-SR pero hoy vamos a hablar de las otras dos que acaban de sacar que son la Canon EOS 750D y la 760D que en América Latina y en Estados Unidos también pues se llama T6i y T6s son unas cámaras de gama baja, pero espero hasta el final porque tengo una opinión bastante curiosa sobre estas dos cámaras ahí va la intro bueno, tal vez pensabas que no voy a comentar estas cámaras, ¿verdad? no suelo hacerlo, mira, la verdad es que no me gusta mucho hacer reviews y opinar sobre cosas que no he probado personalmente y no las he tenido en la mano pero como son tan nuevas, pues no las puedo tener ya y quiero compartir con vosotros mi opinión porque me parece interesante lo que están haciendo Canon empezando, bueno, vamos a definirlo un poquito 750 y 760 son muy parecidas, hay muy poca diferencia entre ambas cámaras y en América pues son T6i y T6s pero bueno, estamos hablando de exactamente las mismas cámaras para empezar, pues obviamente hay una pequeña diferencia de precio pero vamos a ir primero a las características voy a leer porque no me quiero equivocar y quiero decir las cosas de forma correcta a ver, las dos tienen un cuerpo de aluminio con, bueno, aluminio con plástico una mezcla, sí, una parte es del chasis, es de aluminio pero luego también tiene plástico por fuera digamos que siguen siendo de plástico pero un poquito mejor preparadas que los modelos que conocemos hasta ahora de esta gama de tres dígitos no son como las 600D sino que sí que tienen un cuerpo un poquito mejor protegido que tampoco lo veo necesario pero bueno, es un punto positivo, ¿no? vamos a seguir un poquito más la resolución que nos dan las dos cámaras tienen sensores de 25 megapíxeles de los cuales efectivos son 24 y estos 24 megapíxeles pues se traducen en unas imágenes con 600 píxeles de ancho y 4000 de alto que está bastante bien es un sensor APS-C de 22.3 milímetros y 14.9 esto la verdad es que, mira me voy a saltar una parte de estas características porque no nos sirven de nada vamos a ir a cosas importantes como por ejemplo el procesador Digic 6 es un procesador necesario para este tipo de cámaras porque luego veremos las ISO que tienen y también la ráfaga y también la resolución o sea que este procesador es necesario para poder mover todo esto y meterlo en cámaras de esta clase me parece una idea genial me parece muy bien y me gusta bien, tenemos ISO desde 100 hasta 12.800 que lo podemos expandir hasta 25.600 correcto por si no te has dado cuenta estas cámaras de gama baja tienen más ISO que las que van a salir en junio las 5DS y 5DSR lo siento es que no lo puedo ocultar mi opinión sobre estas dos cámaras la verdad es que ha sido bastante negativa no me han gustado no quiero ofender ni nada ni nadie pero es que no me han gustado y estas dos me están impresionando vamos a seguir para ver el porqué ok, estamos con el enfoque tiene un montón de mejoras estamos hablando de 19 puntos de enfoque todos ellos de tipo cruz ok, o sea, estamos hablando de un sistema de enfoque bastante más desarrollado en comparación con cámaras como 60D que está claro, tiene bastantes años ya pero la 6D tiene menos puntos de enfoque y vemos un salto, un desarrollo en este sistema de enfoque para cámaras de gama alta por supuesto que no lo podemos comparar con el sistema de enfoque que tiene una 5D Mark III o con el que va a tener una 5D Mark IV no, porque hay miles de euros de diferencia entre una y otra pero, 19 puntos de enfoque todos de tipo cruz yo me sentiría bastante seguro con una máquina así en la mano sigamos lógicamente, como este tipo de cámaras van a tener un factor de recorte de 1.6 y, bueno, pues se les pueden poner objetivos EF y EF-S como siempre ambas cámaras tienen pantallas abatibles de 3 pulgadas algo que me parece muy bien yo personalmente como ex usuario de una 60D que tiene la pantalla abatible la verdad es que le echo de menos y es algo bueno no siempre es seguro en el sentido de que a ver, nunca se me ha roto ni tampoco conozco a nadie al que se le haya roto pero es más fácil romperla es un poquito más peligroso pero es algo muy útil y en muchas ocasiones he tenido que disparar desde arriba o desde abajo y la pantalla me ha ayudado muchísimo de verdad no es algo con lo que cuentan las cámaras de gama alta las cámaras profesionales pero si es algo muy útil en general para todos así que un punto positivo más también como podemos esperar para este tipo de cámaras pues el visor no tiene un 100% de cobertura tiene un 95% pero nunca ha sido un gran problema para mí o sea si si tienes una cámara con 100% de cobertura de lo que ves en el visor puedes decir es que con la mía veo 100% de toda la imagen y puedo encuadrar mejor bueno sí pero y si tienes 95% te garantizo que no vas a sentir la necesidad realmente de ir hasta los 100% es un poco marketing ya sabes bueno estamos hablando de un millón 40 mil puntos o píxeles en la pantalla estamos hablando de una resolución bastante alta y para los que no conocen las cámaras más antiguas como puede ser una 50D una 40D ya estamos hablando de una resolución muy baja que tenían y es que te costaba te costaba ver si la foto estaba bien enfocada o no bueno con estas pantallas nuevas es que flipas con la calidad que tienen parece un iPad de estos con pantalla de retina es una pasada y yo la verdad es que lo aprecio hay otras cosas que pueden parecer unas pijaras innecesarias pero la resolución de la pantalla es algo muy útil bueno vamos a las características un poco más mecánicas la velocidad de obturación empieza desde 30 segundos que es lo más largo llega hasta un 4 milavo que es lo más rápido en estas gamas de cámaras siempre siempre han puesto disparadores o obturadores con esta velocidad son funcionan de otra forma son un poco más baratos y para poder mantener el precio tan reducido pues usan este tipo de de obturadores entonces no es no es algo que podemos decir uy que pena que han puesto esto no porque es es algo estándar es algo estándar no es un gran problema yo como profesional para mí sí que podría ser un gran problema porque si disparas a f1.8 f1.4 f1.2 en verano incluso un 8 milavo te puede parecer se te puede quedar corto entonces bueno pero no es un gran problema de verdad sigamos tiene un montón de modos de exposición de disparo y todo esto algo que yo personalmente no utilizo yo no utilizo nada más que el modo manual de la cámara pero para principiantes es genial porque se pueden motivar haciendo fotos en modos automáticos y que les salgan chulas bueno pues por ahí hemos empezado todos yo estaba disparando en automático durante años y años y años y la verdad es que no es un gran problema hasta que hasta que cambies un poquito de de mentalidad y dices pues yo quiero hacer la foto en su totalidad o sea hacerlo todo entonces es cuando vas al modo manual pero bueno para un principiante y ten en cuenta que estas cámaras están orientadas a los principiantes pues yo creo que es perfecto no te voy a decir todas estas formas que tiene de escenas bueno te voy a decir algunas porque son curiosas venga te las cuento tiene retrato paisaje macro es deporte tiene esto es lo interesante tiene niños comida algunas cositas más y luego vamos a HDR esto mola vale ahí empiezan a meter cosas que a un principiante sí que le gustaría ver tal vez yo no lo usaría en mi cámara también tengo un modo así un modo HDR lo he probado pero la verdad es que no no es algo que utilizaría pero un principiante igual se puede divertir bastante con esto las dos tienen flash integrado que llega a iluminar a unos 12 metros ahora lo curioso es que la velocidad de sincronización con flash es un dos centavo antes hasta hace poco las cámaras de esta gama sincronizaban a un doscientos cincuentavo ahora me lo vais a poner abajo lo sé es que lo sé me lo huelo creo que creo que lo correcto es un doscientos cincuentavo bueno no sé por qué ha cambiado eso no os lo puedo decir exactamente pero ha cambiado un poquito a ver estamos hablando de cinco fotogramas por segundo ni es muy rápido ni es muy lento digamos que perfecto cinco fotos por segundo no es nada poco no es nada poco claro hay cámaras que llegan a seis seis con tres siete ocho aún más como las 7D Mark II o uno de X yo que sé pero no te olvides que estamos hablando de cámaras de gama baja cámaras para empezar para divertirte pasarte lo genial y no tanto para hacer un trabajo aunque no te digo que no puedes hacer un trabajo totalmente profesional con una cámara así en la resolución de vídeo pues no tenemos nada nuevo estamos hablando de 1080 a 30 25 24 fotogramas 720 a 60 y 50 fotogramas 480 a 30 y 25 nada nuevo pero aquí viene la novedad puedes grabar en dos formatos diferentes uno es MPEG 4 y el otro es H264 o sea uno te lo guarda en formato MOV y el otro te lo guarda en formato MP4 y vas a decir ¿por qué voy a comprimir MP4? pues mira sinceramente el vídeo que estás viendo ahora ha sido exportado en MP4 o sea ha sido grabado en MOV lo he editado lo he exportado en MP4 y lo he subido a YouTube da igual como lo subas a YouTube YouTube lo convierte a MP4 por lo cual pues es un formato digamos ya estándar y ocupa menos espacio yo personalmente si en las cámaras de gama más alta hubiera la posibilidad de grabar en MP4 pues estaría bien ¿sabes? porque además lo puedes usar directamente ya en un móvil en un dispositivo móvil y sin que pese demasiado bien y aquí viene la primera diferencia entre la 750D y la 760D en ambas cámaras podemos elegir el tipo de compresión y también el tipo de formato pero aquí viene la primera diferencia entre estas dos cámaras y es que en la 760D tenemos una función que del momento creo que no la tiene ninguna otra cámara por lo menos integrada y es grabación de vídeo HDR toma ya o sea tú ves lo que pasa detrás o sea me ves a mí iluminado pero también ves lo que pasa detrás o sea los edificios de atrás las ventanas y todo esto y si pudieras simplemente grabarlo en HDR tío con lo fácil que sería a ver nunca lo he probado pero tú piensa en lo que podrías ganar en un paisaje donde hay un sol muy directo una iluminación muy directa pero también muchas sombras todos los detalles que podrías recuperar en vídeo porque esto a ver no es un formato RAW un formato de grabación RAW de vídeo no pero se acerca bastante en cuanto a su función porque tú luego si decides editar esto lo puedes puedes jugar bastante puedes jugar bastante me encantaría la verdad es que me encantaría probarlo me encantaría probarlo y de hecho igual contacto con alguna tienda para ver si me la prestan por unos días más que nada por este modo de HDR vídeo porque la verdad es que tengo unas ganas de verlo ambas cámaras tienen micrófono estéreo tienen altavoz mono como todas hasta ahora soportan tarjetas de memoria SD SDHC SDXC y lo que realmente tiene sentido mencionar UHS-1 estamos hablando de las tarjetas de memoria de alta velocidad UHS os recuerdo que significa Ultra High Speed y nos permiten pues evitar que que la tarjeta de memoria se convierte en un cuello de botella por así llamarlo para la fotografía o el vídeo o sea compramos este tipo de tarjetas y no nos preocupamos de la velocidad aunque seamos sinceros con lo que se va a hacer con estas cámaras por muy a tope que la pongas no vas a aprovechar esta velocidad no tiene mucho sentido gastarte tanta pasta en este tipo de tarjetas pero si eres de la gente que prefiere tener siempre lo mejor puedes comprarlas el modelo de baterías que utilizan y esto creo que es importante mencionar es LP-E17 y te permite aproximadamente 440 disparos no está mal otra vez os digo son cámaras de gama baja no han sido hechas para trabajar 440 disparos para un principiante o una persona que simplemente hace fotos de vez en cuando o de viajes o lo que sea son muchos disparos yo cuando hago una boda por ejemplo pues ya necesito 2000 2500 disparos en una boda y los he hecho con una única batería de las LP-E6 las baterías típicas para 60D 70D 5D Mark II 5D Mark III 6D todas estas ¿vale? lo he hecho pero estas baterías son para otro tipo de cámaras y este tipo de cámaras pues tienen sus baterías que no son nada de otro mundo pero son más que suficientes para lo que se van a utilizar estas cámaras y bueno seguimos con algunas pequeñas diferencias más pero también significativas la T6S nos permite también una forma nueva y aún más avanzada esto parece que Caramel saca una forma más avanzada de enfocar de forma automática durante la grabación del vídeo mira chicos yo como alguien que graba vídeos como el que estás viendo ahora os puedo decir que hasta ahora no he probado y no he visto ninguna cámara que enfoque de forma automática durante la grabación del vídeo y que lo haga bien en el sentido de que por ejemplo 70D me enfoca grabo el vídeo y de vez en cuando el enfoque se va a la pared de atrás y no tengo ninguna explicación de por qué pasa esto ahora dicen que es un sistema de enfoque nuevo y te permite el modo de enfoque servo o sea enfoque continuo durante la grabación del vídeo me parece muy bien muy curioso para probarlo pero yo para vídeo no me fiaría de esto a no ser que esté grabando en plan selfie pero en otros casos todavía se graba si quieres grabar de forma profesional o sea en profesional vídeo se graba enfocando manualmente y esto no creo que cambie en los próximos años pero claro para un usuario principiante encargarle con la tarea de enfocar manualmente pues podría ser podría ser complicadillo y no tan práctico entonces yo diría que están haciendo un buen trabajo y que no es una de estas pijaras innecesarias como las que a veces veo en las cámaras algo más que tiene la 760D y que no lo tiene la 750D es un dial para controlar el diafragma un dial que lo tenemos en todas las cámaras de dos dígitos o sea 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 60D, 70D 5D, clásica, Mark II, Mark III todas estas cámaras tienen un dial para el diafragma ¿qué significa esto? pues esto significa que para modificar el valor del diafragma no necesitas quitar la cámara del ojo o presionar más botones sino simplemente girar ese dial ahora en las cámaras como por ejemplo la 750D tienes que presionar el botón AV y después girar el dial que tienes arriba para modificar el diafragma y si giras solo el dial modificas la velocidad ahora ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas de hacerlo? pues la diferencia es que de la primera forma con el dial es más cómodo ¿qué significa esto para mí? o sea no cambia nada de la calidad de las fotos o del vídeo nada de nada de nada pero si cambia tu forma de trabajar y la facilidad con la que tú trabajas por eso mismo las cámaras de gama alta siempre tienen un botón para casi cada cosa que puedes necesitar durante las fotos o el vídeo entonces no tienes que quitar la cámara del ojo y es algo muy práctico está claro que este dial que le han puesto las de 360D no es tan avanzado como los que se usan en las cámaras de gama más alta esto ya está confirmado de varias fuentes es bastante más simple pero también es bonito y hace su función aunque no sea tan chulo pero hace su función y creo que tiene sentido la otra cosita que diferencia de estas dos cámaras es la pantalla LCD que tiene encima la 760D ¿ok? no es mucho pero es pequeñita la verdad es que no te dice muchas cosas es pequeñita pero yo después de haberme comprado la 60D que fue mi primera cámara reflex digamos semi profesional me acostumbré a utilizar esta pantalla y la verdad es que me gusta la verdad es que ahora cuando uso una cámara que no tenga esta pantalla me parece más complicado porque ahí tengo como un resumen de lo más importante y no tengo que mirar la pantalla grande para mí no es que no es que crea una gran diferencia a la hora de trabajar pero sí me parece más cómodo y es la primera vez que introducen ese tipo de pantalla a cámaras de una gama tan baja pero claro por esto hacen dos modelos o sea es una gama baja pero una cámara más chula y otra menos chula y un último detalle realmente importante es que el adaptador Wi-Fi y el NFC el NFC es un sistema para los que no saben que se usa ahora mismo en los móviles y que el móvil tiene un sensor y puedes cuando se acercan dos dispositivos pues pueden pasar cosas en plan lo puedes programar para que cuando se acerque tu llavero al móvil pues que el móvil pase a modo de silencio por ejemplo yo que sé y cada vez están implementando más este sistema y lo están metiendo en más dispositivos entonces para las nuevas cámaras que van sacando Canon están incorporando este sistema y claro yo al principio dije ¿y esto qué sentido tiene? pero resulta que han pensado mucho en los usuarios amateur y la idea es que al tener Wi-Fi y NFC cuando tú acercas la cámara al iPad tablet Android móvil ordenador o cualquier dispositivo que tiene y que usa este sistema la cámara o sea se dan cuenta que están cerca se conectan por Wi-Fi y las fotos y videos se pasan al otro dispositivo es una de estas pijaras innecesarias pero son pijaras y mola ahora ¿quiero yo algo sin mi cámara? prefiero ahorrarme el dinero y gastármelo en un objetivo ¿sabes? o sea quitar todas estas pijadas y gastármelo en un objetivo pero para un principiante yo creo que es perfecto no porque no lo digo en plan como el principiante es tonto y no entiende sino que el principiante no necesita lo que yo necesito o lo que un profesional necesito pero si tiene otras necesidades ¿no? o sea tú no puedes decirle a un principiante pues si quieres hacer HDR tienes que disponer así, así, así tienes que calcular la exposición luego tienes que importar la foto no sé dónde luego la tienes que juntar con la otra no sé cómo te va a decir yo no quiero hacer esto yo quiero disparar y que me salga así pues ahí tienes el HDR y de la misma forma tienes estos sistemas para pasar las fotos porque mola ¿por qué tienes que pensar en cables y en sacar la tarjeta meterla en una en un lector de tarjetas? yo creo que es una buena opción y con esto acabamos lo principal de estas cámaras último detalle antes de empezar con mi opinión personal y resumida sobre estas dos cámaras es el precio que tienen estamos hablando de unos 849 dólares estadounidenses por la 760D y unos 749 por la 750D son unos 100 dólares de diferencia en un principio podemos pensar si cuando esto esté en España pues serán si son 850 dólares pues serán ya 750 euros igual no te olvides del IVA y de las cosas y de los impuestos aproximadamente 800 850 euros me imagino que será la 760D y unos 100 un poquito menos de 100 euros menos la 750D el precio me parece bien me parece un precio correcto estamos hablando de precio solo por el cuerpo me parece bien aunque bueno yo tal vez iría por una cámara de gama más alta por este dinero pero oye cada uno es libre de decidir por ejemplo una 6D te puede costar un pelín más de 1000 euros y también estamos hablando de solo cuerpo y la veo como un poquito mejor opción más que nada por la ISO el rango dinámico del sensor y tal pero bueno cada uno decide mi opinión muy resumida totalmente personal sin influencia de nada es la siguiente como ya sabéis pues Canon sí que me ha decepcionado un poquito la semana pasada con la 5DS y 5DSR pero esta semana en este vídeo pues os cuento que me ha impresionado con el trabajo que han hecho para los principiantes y me ha molado ¿sabes? sinceramente me han molado estas cámaras espero tus opiniones cuéntame ¿qué es lo que piensas sobre estas cámaras? estamos hablando con los chicos con los que a veces hacemos directos audiovisuales que consisten en hacer un un directo o sea un vídeo en el canal pero que se vea realmente en directo mientras nosotros vamos teniendo una conversación así que por favor estad atentos al Twitter de Fotoescalera y la página de Facebook de Fotoescalera donde vamos a anunciar el día y la hora cuando vamos a hacer ese directo y vamos a hablar sobre las cuatro cámaras de estos dos últimos vídeos lo vamos a pasar genial con Diego Galilea y Estefano Orozo por lo menos no sé si se va a unir alguien más podremos contestar a preguntas vuestras pero hasta entonces déjame tus comentarios debajo del vídeo cuéntame ¿cuál es tu opinión? ¿qué piensas sobre estas dos cámaras? ¿tú te compararías algo así? ¿piensas que la resolución es demasiada como para un principiante? ¿o piensas que es suficiente? ¿qué piensas de los cuerpos? ¿piensas que necesitan ser mejor protegidos y más duros o están bien tal cual están? espero tus opiniones y como siempre sabes que la primera semana después de subir un vídeo estoy muy atento a los comentarios contestaré a preguntas que me vais haciendo si soy capaz de hacerlo y como dice mi amigo Diego Galilea del canal de Making You Feel si lo compartes lo partes nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao un saludo y hasta la próxima chico y hasta la próxima chico chico chico